¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, hay dos chicas y muchachas que van a pasar frente a ayudarnos Porque no lo hicieron, vamos a ver, un fuerte aplauso para que nos ayude bien Vamos a hacerlo todo, de acuerdo vamos a laver y glorificar el señor que viene de la alabanza Dice así Hoy vamos a dejar y van a siempre, se metiste un enfriar de alimentación Todo somos hermanos, todos en relación Todos somos hermanos, todos en relación Amén. 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 Y no va valiendo Eso no va valiendo Eso es ti Y no va Y no va